Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches te llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento de cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver, corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver, corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño, dime cómo hago con el sentimiento No te lo pagaría por tener tus besos y tratas cambiar algo de pensamiento He guardado un silencio, pero ya no aguanto, quisiera saber, soy el último hasta cuánto Si hiciera hasta nunca, por favor contesta, que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente baila, que mi corazón No quiero que te vayas, y tú eres la razón, solo pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento de cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver, corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver, corazón Mi amor Y te vas, sin decirme nada, sin historia Dime la verdad, si volverás Tengo beaucoup KICHU DJ